Esta comunidad ya tiene aproximadamente 50 años de que no tenía el servicio de agua potable, ¿verdad? Pero ya con este proyecto, que tengamos el agua potable, es de gran beneficio. Un agradecimiento especial al presidente Salvador Sánchez Serén, que él lleva estos proyectos a aquellas comunidades donde más lo necesitan. Y este es el vivo reflejo de eso. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años. Mi país unido avanza. ¡Gracias!